¡Atención! Les voy a dar un mensaje. ¿Y quién eres tú para dar ese mensaje? Porque él posee riquezas. Y es dueño del mundo. Por eso los voy a invitar este sábado 30 de junio. Primera función, 3 de la tarde. Segunda función, 5 de la tarde. Somos una de las tres microgras que estamos presentando. Farsa y justicia del señor corregidor. 15 varitos, GPI. En el Chavis Cultural Center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!